Y las autoridades del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social lanzaron una campaña para promover la vacunación y así ampliar la cobertura principalmente en tres grupos poblacionales. Presta atención a la siguiente nota. La niñez menor de cinco años, las mujeres en estado de embarazo y las personas mayores de 50 años con enfermedades crónicas son los grupos a los que va dirigida la campaña Ponte al Día. Las estructuras ordinarias de vacunación del Sistema Nacional de Salud se mantienen hasta el 31 de diciembre, lo normal. Sin embargo, en este mes vamos a intensificar las acciones para poder actuar en favor de estos grupos poblacionales. Toda esta campaña va con la finalidad de mejorar la cobertura. Nosotros somos uno de los países de América Latina que tenemos mejor cobertura y vacunación. Entonces no queremos que estos índices vayan a caer porque la población no acude y por eso precisamente en este mes de octubre se ha decidido hacer esta presente campaña. Serán un total de 364.000 dosis las que aplicarán entre el 1 y el 31 de octubre. La inmensa mayoría de las vacunas que vamos a aplicar son las del estado ordinario de vacunación, del programa ordinario de vacunación del Ministerio de Salud, BCG, o sea para la tuberculosis, la hepatitis B, la neumococo 13 valente y la neumococo 10 valente contra el rotavirus, la disteria tétano-toferina contra el hemófilos influenza contra la hepatitis B, el sarampión, paperas y rubeola contra la poliomiolitis, la disteria tétano-toferina-DPT, contra la influenza estacional contra la disteria tétano-toferina-TDPA para la mujer embarazada. Estas vacunas serán aplicadas en cualquier establecimiento de la red del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Todas las dosis serán aplicadas de forma gratuita. Desde las clínicas comunales, unidades médicas y hospitales, en todos los establecimientos que son más de 160 que tenemos de alianza estratégica con el FOSALUD y en diferentes estructuras, como hogares, como guarderías, como iglesias católicas y evangélicas y en algunos centros comerciales, vamos a estar prestando estos servicios para bien de este grupo poblacional. Para la campaña Ponte al Día serán invertidos más de 1.2 millones de dólares. Cabe mencionar que, según las autoridades, a través del Sistema Público de Salud, en el 2017 se aplicaron 3.213.280 dosis a nivel nacional.